amigos míos quiero mostrarles esta belleza quiero mostrarles que los sueños se cumplen que las metas se logran que no sólo es la meta de comprarte tu casa es cualquier meta que tengas en tu vida esto fue un sueño que siempre tuve de tener una pared así hermosa como la que ven atrás la cual les voy a poner una foto y la cual logré gracias a coset production le agradezco muchísimo eres maravillosa y sobre todo por ayudar tanto tanto a estas pequeñas empresas que comenzamos que damos nuestros primeros pasos y que gracias a estas iniciativas nuestros negocios crecen cada día más te mando un beso enorme eternamente agradecida y y y y y y y y Gracias por ver el video.